Música Bueno, el restaurante Llanera La Victoria está ubicado 4 kilómetros adelante del peaje de la punta de la Mesa de Los Santos entrando después de pie de cuesta por la vía El Buey Con más de 25 años de trayectoria, siendo pioneros en turismo en la Mesa de Los Santos ofreciendo a sus visitantes un fin de semana inolvidable además de una gastronomía típica y unas bellas, amplias y cómodas instalaciones el restaurante Llanera La Victoria se convierte en un lugar obligado en la Mesa de Los Santos En nuestro restaurante Llanera La Victoria podemos deleitarnos con entradas como chorizos, rellenas, chicharrón carnudo, arepas, patacones de platos fuertes están las sopas como el mute santandereano, el zancocho de gallina, de pollo de res, el cuchuco de espinazo y las carnes que son nuestra especialidad, carne de res a la llanera, de cerdo a la llanera, carne oreada las costillas de cerdo ahumado y costillas de cerdo caramelizadas también chatas, sobre barriga, pechuga, las cuales pueden hacer parte de la picada para dos, tres, cuatro, seis personas como lo quieran organizar y mazorcas, menú para los niños y acompañamiento, ensalada de verduras, de vegetales y la barra de postres y jugos En el restaurante Llanera La Victoria, usted podrá escoger entre varios escenarios o zonas para que disfrute de un delicioso almuerzo en familia o con amigos Bueno, durante estos 25 años que lleva en posicionamiento el restaurante se han ido creando diferentes zonas salvaguardando siempre el ambiente campestre entonces tenemos una zona de troncos que está completamente al aire libre zonas cubiertas pero abiertas como la zona del tranquero, la zona de macondo, la zona de las carpas la zona de casetas, en donde siempre se va a poder deleitar de nuestros platos pues característicos al aire libre, una zona campestre adicional a eso se están abriendo nuevas zonas como lo son la zona de carpas en la parte de atrás y la zona picnic junto al lago Aparte de la alimentación usted encontrará un lugar abierto muy campestre, con mucha naturaleza y actividades muy entretenidas para grandes y chicos Bueno, en el restaurante Llanera la Victoria encontramos el plan completo para el fin de semana nuestros clientes pueden disfrutar de las zonas de restaurante así como de una carpa artística para los niños en donde pueden pintar, pueden sembrar de una zona de juegos como son la pista de los cuatrimotos, el tiro al blanco la ruta del trencito para los niños, el sendero para el paseo en poni y disfrutar de una granja interactiva en donde pueden entrar en contacto directo con muchos animales y alimentarlos Bueno y es imposible dejar de mencionar uno de los lugares más importantes para la familia de Llanera la Victoria y para la familia de los propietarios y es nuestro vivero En este vivero podemos encontrar más de 96 especies de suculentas y cualquier cantidad de plantas exóticas y divinas cuidadas con muchísimo amor durante toda la semana, es muy especial porque el vivero de producción está acá dentro del restaurante Definitivamente este es un lugar para disfrutar en familia, pues hay actividades y zonas para todos los gustos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!